Buenos días, me llamo Oscar Omar Rodríguez y hoy estaremos hablando sobre móvil y redes sociales. Estar enganchado al móvil, lo esencial versión 1. Adicta al móvil, Marta 16 años. Primero bien, se nota que Marta es una adolescente de 16 años que suele escribirlo todo en su agenda como si fuera su mejor amiga. En mi opinión, podríamos pensar que Marta le gusta escribir. Lo digo porque suele apuntarlo todo de sol a sol. Relacionado con su móvil. Eso revela que Marta es adicta al móvil. Lo digo porque es necesario que Marta se vaya a cualquier lugar con su móvil, incluso al baño, como lo vemos a las 3 de la tarde. A continuación, nos damos cuenta de que la adicción de Marta al móvil es tan fuerte que es necesario que Marta se esconda para usar su móvil, aunque esté prohibido en clase. Por ejemplo, lo vemos de las 8.30 de la mañana. En mi opinión, no es normal que Marta no sepa concentrarse durante una hora en clase. Para que ella pueda estudiar correctamente, lo digo porque no es normal que Marta no sepa ponerse el límite entre lo real y lo virtual. Eso revela que es necesario que los padres de Marta la ayuden a concentrarse. Al final, podemos ver que la agenda confirma la adicción de Marta al móvil. Lo digo porque no soporta pagarlo como lo vemos en la columna medianoche. En efecto, esta columna revela que Marta suele conectarse durante 5 horas al día a las redes sociales y más los fines de semana. Así, en mi opinión, es necesario que Marta otorgue tanta importancia a su agenda como a su móvil. Lo digo porque no suele tener tanto amigos reales como amigos virtuales. Sin embargo, Marta confiesa que es adicta al móvil, lo que revela que es urgente que Marta se haga curar para desengancharse de las redes sociales.